¡Aplausos! 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 ¿Quién de las cáncer lo dice? ¡Que a las dameras sin NutraTE de amor! No hagas caso de bien que siquiera corriente te quema ¡Con eso creo suficiente! ¡Amos a la gente sinala que cambia! Si yo pudiera algún día Revolvería las estrellas Domingo te llevaría A lo que nadie nos quiera Como alzado de la gente Y el corriente quiere ver más Como alzado de la gente Como alzado de la gente Y el corriente quiere ver más